Bueno, muy buenos días para algunos, buenas tardes para otros. En primer lugar, agradecer a todos la presencia en el día de hoy. Sé que es un horario difícil para muchos horarios de la tarde, para muchos horario laboral, para otros horario de descanso, horario de almuerzo. Entonces agradecemos el esfuerzo que están haciendo para participar de esta reunión. La idea de hoy, en ese momento, es realizar un breve paso a paso desde el punto cero al último punto para realizar el proceso de certificación de su centro como Centro de ACV de América Latina, de la World Store Organization y de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares. Entonces, justamente lo que busca la certificación de los centros de ACV es garantizar que cada uno de los centros puedan implementar y monitorizar obviamente todas aquellas estrategias prioritarias que son basadas en la evidencia y que cambian la historia natural del ataque cerebrovascular, sabiendo que es una enfermedad que causa una inmensa mortalidad o una gran discapacidad. Justamente lo que se busca es que esta se pueda reducir. Los centros participarán entonces como organizadores y capacitadores, no solamente de sus centros, sino que lo que buscamos es que se puedan vincular a toda una red local y nacional para la mejor guía de la atención de estos pacientes. La certificación de los centros de ACV es de forma voluntaria. Entonces, el centro tiene la potestad de candidatarse o no. Es gratuita, no genera ningún tipo de gasto de procesos frente al programa de certificación. Y, idealmente, es periódica. Entonces, no solamente obteniendo una certificación inicial que tiene un periodo de dos años, sino realizando otros procesos de recertificación. Agradezco a todos que, por favor, silencien sus micrófonos para evitar cualquier tipo de interferencia. Los objetivos, entonces, de este programa de certificación es que podamos mejorar la calidad de la atención del paciente víctima de un ataque cerebrovascular en América Latina. No está en modo de presentación y no está pasando tu slide. Ahora sí. Perfeita, disculpa. Entonces, bueno, esto es lo que yo les estaba comentando. En cuanto al programa general de participación, estaba conversando acerca de los objetivos específicos de este programa de certificación de centros de ACV. Lo que buscamos, entonces, es justamente mejorar la calidad del tratamiento de los pacientes con ataque cerebrovascular en los países de América Latina y que este programa de certificación funcione o pueda proporcionar una guía para la atención nacional de los pacientes, que sea obviamente basado en las mejores evidencias clínicas que existan y que abarquen toda la red de atención. No solo la atención que se hace a nivel institucional, sino también vincular los servicios de atención prehospitalaria y los cuidados del manejo posterior al alta. Se debe garantizar, entonces, lo que se busca también es garantizar una implementación de los elementos prioritarios en los centros, lo que va a aumentar la calidad y seguridad del manejo y que al final de cuentas se va a ver reflejado en una mejora de los resultados de los pacientes a largo plazo. Y buscamos que a largo plazo también se pueda presentar una mejor remuneración por parte de los servicios de salud para estos centros que hacen la atención de este grupo de pacientes. El programa de certificación de los centros de ACV, hay una, perdón, agradezco una vez más, puedan silenciar sus micrófonos para evitar interferencias. Entonces, el programa de certificación de los centros de ACV de América Latina, de la World Store Organization y de la Sociedad Beroamericana de Enfermedades Cerebrovasculares está basado en el ROADMAC para la calidad del cuidado del ACV de la World Store Organization. Entonces, es un ROADMAC que busca mejorar la calidad del cuidado de los pacientes víctimas de un ataque cerebrovascular, proporcionando una implementación, monitorización y evaluación de todo el proceso de atención de los pacientes con la estandarización y la consistencia para seleccionar cuáles son las recomendaciones, las mejores recomendaciones basadas en la evidencia. Este ROADMAC divide los centros de ACV en dos centros como tal de ACV, el Centro Esencial y Avanzado, y un servicio de salud mínimo que a pesar de que no pueda atender estos pacientes, muchas veces puede realizar la atención inicial y realizar un adecuado direccionamiento de los pacientes con un ataque cerebrovascular. Y proporciona, obviamente, los recursos y protocolos para que deben ser implementados en cada nivel de atención. El Comité Ejecutivo de la World Store Organization y la Sociedad Beroamericana de Enfermedades Cerebrovasculares definió los criterios de selección para que los centros puedan candidatarse como Centro ACV de la World Store Organization, recordando que debe cumplir con el 100% de los criterios obligatorios y el 75%, por lo menos el 75% de los criterios recomendados. La certificación, entonces, en generar el programa de certificación se divide en varias etapas. La primera etapa es la etapa de autoavaluación del centro. Es la etapa en la cual el centro se va a conocer, va a saber en qué estado se encuentra y si está apto o no para candidatarse como Centro ACV. La segunda etapa es la preparación de los planes para mejorías y consecución de los requisitos para la certificación, cuando, por ejemplo, no consigan alcanzar todos los criterios que son necesarios. La tercera etapa es la inscripción en línea, entonces ya es una inscripción formal en la cual el centro candidato informa que cuenta todos los criterios para iniciar su proceso formal. Posteriormente se realizará el envío en línea de los documentos de la institución y del equipo multidisciplinario. La validación de estos documentos por parte de las delegaciones y del grupo de trabajo de la World Stroke Organization, la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Cerebrovasculares. Se hará a partir de ese momento una visita presencial y finalmente la conclusión del proceso se realizará con el Board Review Internacional para definir si el centro va a ser certificado o no. Entonces está en nuestra página web, www.globalstrokealliance.com slash certificación, donde podrán conocer a fondo cada uno de los detalles, quiénes somos, los países que están participando, las delegaciones por cada país, va a encontrar nuestra misión, nuestra visión, los objetivos que tenemos, y incluso el programa de capacitación, en los cuales ya contamos con algunos cursos de capacitación, por ejemplo, para enfermería o programas a través de Beringer, a través de otras instituciones y los programas propios de Global Stroke Alliance o las conferencias propias de Global Stroke Alliance, todas las van a encontrar aquí en nuestra página web. Entonces vamos a desmenuzar cada una de las etapas de este proceso de certificación y que comienza con la autoavaluación. La autoavaluación entonces comienza ingresando a nuestra página web, aquí está, se las dejo una vez más, en nuestra página web, y vamos a entrar al link que dice Evalúa tu centro. Una vez entramos al link donde se dice que Evalúa tu centro, nos va a pedir para llenar un breve formulario. Ese breve formulario son algunos datos específicos del centro y posteriormente nos va a llevar al formulario de criterios para poder candidatarse como centro ACV. Ese formulario nosotros lo vamos a llenar de acuerdo a los recursos con los que cuente cada institución y finalmente él nos va a generar el resultado de esa autoavaluación. El resultado de esa autoavaluación va a ser determinada dependiendo si el centro se está candidatando como centro esencial o como centro avanzado. Y nos va a decir cuáles son los recursos con los cuales contamos un a un el porcentaje que hemos alcanzado. Entonces, por ejemplo, ese fue un test que yo realicé en base a algunas informaciones de mi centro y él me informa que yo estoy apto, su centro está apto para solicitar la certificación como centro ACV esencial, informándome que cumplo con el 100% de los criterios obligatorios definidos como esenciales y que cumplo con el 96% de los criterios que cumplo como centro esencial de los criterios recomendados. No podría candidatarme como centro avanzado porque solo poseo el 91% de los criterios obligatorios a pesar de que poseo el 79% de los recomendados. Entonces, adicionalmente a este resultado, cuando puedan bajar, va a encontrar uno a uno cuáles son los recursos o cuáles son los ítems que fueron alcanzados o no. Va a estar en verde o en rojo cada ítem dependiendo si se cumple o no se cumple. Para aquellos centros que realizaron ese proceso de autoavaluación y no consiguen alcanzar todos los requisitos mínimos, entran en la otra etapa, que es la etapa obviamente de preparación de esos planes de mejora. Sabemos que muchos de esos criterios que están establecidos durante, para el proceso de certificación, los criterios tanto obligatorios como recomendados, son muchos de organización. Muchas veces solo necesitamos, contamos con los recursos, pero no están 100% organizados. Entonces, en esta etapa, lo que se busca es que cada centro consiga justamente organizar o conseguir cada uno de los recursos que no fueron alcanzados. Este formulario de autoavaluación puede ser dirigenciado el número de veces que consideren necesarios. Uno, dos, tres, cuatro, hasta que consigan, por ejemplo, estar aptos para proseguir con el proceso de evaluación. Una vez hacemos el proceso de autoavaluación y nuestro centro se considera apto para continuar con el proceso, podemos reingresar nuevamente a nuestro sitio web, a nuestra página web y dar ya clic en el link aplicar. Entonces, ya hicimos la autoavaluación, ¿contamos con todas las cosas o no? Consuelo, perdón, disculpenme, Tony. Consuelo puede poner su micrófono en silencio. Muchas gracias, doctora, doctor Falco. Entonces, una vez el proceso, se ha llevado a cabo el proceso de autoavaluación y el centro se considera apto, vamos a proseguir realizando la inscripción en línea. La inscripción en línea, entonces, decía que se hacía todo a través de nuestra página web, www.globalestrogalcience.com es la certificación y en lugar de entrar a Evalúa tu centro, que es el programa de autoavaluación, vamos a entrar en aplicar. Vamos a aplicar que sería la inscripción en línea formal como centro de ACV. Para los centros que ya tengan algún registro, entonces ya lo hacen directamente, ingresan al panel del hospital o para quienes ingresen por primera vez, lo van a hacer ingresando aquí un correo electrónico. Es muy importante que este correo electrónico y que esta ficha de auto, de inscripción en línea formal sea realizado por el coordinador del centro de ACV. ¿Por qué? Porque esa va a ser nuestra línea directa de comunicación entre el programa de certificación y el centro. Se va a realizar directamente hacia ese email que se ha registrado en este momento. Este es el ambiente del hospital. Una vez usted hace el registro de su centro e ingresa. Este es el ambiente del hospital donde pues obviamente hay un mensaje de bienvenida a nuestra área de certificación y se explica para qué es este ambiente. Si yo quiero entonces continuar mi proceso, voy a dar clic aquí en la columna izquierda en color gris, en el botón que dice certificación. Al dar clic en ese botón de certificación, me van a aparecer cuatro cajones, cuatro cuadrados, que es básicamente la línea del tiempo en la cual va a llevar mi proceso de certificación. Entonces, en este primer cuadrado, yo le voy a dar clic en haga su evaluación y al hacer la evaluación, él me va a llevar a diligenciar todo el formulario formal de candidatura como centro de ACV. Entonces, me va a ir preguntando, va a hacer pregunta a pregunta de acuerdo a los recursos que yo tenga. Una vez yo llene absolutamente todo el formulario, él me va a dar un parecer informándome si mi centro está apto entonces para ser sometido a la certificación como centro de ACV. Una vez yo lleno ese formulario y realizo esta inscripción en línea, ya la inscripción formal desde el panel o desde el ambiente del hospital, se crea y el hospital contando ya o considerándose apto para la certificación, se crea un certificado de precertificación. Entonces, en este momento, el centro que sea considerado apto va a recibir a través de ese email registrado un diploma o un certificado que informe que el centro cumplió con todos los requisitos mínimos necesarios para realizar el proceso de certificación. Y al yo realizar eso, mi primer botón, mi primer cajón, va a pasar del color naranja donde estaba al color verde, informando que ya ese punto fue alcanzado o que ya fue superado. ¿Ok? En caso tal, mi centro se considere no apto en esta inscripción en línea, este botón permanecerá en color naranja y no dejará avanzar o no activará los otros botones o los botones siguientes. Y aquí, en la parte superior, aparecerá una opción para llenar nuevamente ese certificado o para postularse nuevamente a la certificación. En caso tal, en la primera la primera intención no haya sido alcanzado los objetivos. Entonces, una vez mi centro está apto, yo paso al otro cajón o a la otra opción, a la otra casilla en el cual es el botón que se utiliza para adjuntar todos y cada uno de los documentos que hacen parte del proceso de certificación. Entonces, al yo dar clic en este botón me van a aparecer las diferentes casillas que son necesarias para cada uno de los documentos que deben ser adjuntados o anexados. Entonces, para hablar un poquito de cada uno de los documentos que es tal vez donde más hemos tenido, donde los centros han tenido más dudas, vamos a hacer un resumen de cada uno de los documentos que son solicitados. El primer documento se llama Estructura del Centro. Lo que se pretende es que con este documento el par evaluador, la delegación y el grupo de trabajo del programa de certificación pueda conocer el centro. Entonces, se debe hacer una descripción general del mismo informando la infraestructura, obviamente la localización, el entorno social, el entorno cultural, la infraestructura con la cual cuenta el centro, el número de camas con los cuales está disponible, el número de unidades de cuidados intensivos, el número de tomógrafos que están disponibles o de resonadores, el número de camas de unidad de ACV para que en este caso lo contenga y muy importante, la lista de los profesionales y especialidades que hacen parte del equipo de ACV también debe ser informada. Entonces, el número de enfermeros que participan en la atención de estos pacientes, cuáles son los enfermeros líderes que están a cargo del programa del centro de ACV de la institución y las especialidades de las que hace parte también, entonces no solamente los neurólogos, sino por ejemplo los neurocirujanos, los radiólogos intervencionistas, los neurocirujanos intervencionistas, el programa de fisiatría, entre otros. Entonces, en este primer documento es una descripción pormenorizada de la estructura en general del centro, tanto del talento humano como de la infraestructura en general. En el documento 2, entonces, son los documentos específicos para cada uno de los participantes o para cada uno de los miembros del grupo de ACV del centro, entonces, del cual hacen parte todos los neurólogos del servicio, entonces se deben enviar los documentos de todos los neurólogos que hagan parte del servicio, ya les voy a explicar cuáles documentos para cada profesional se deben enviar documentos de por lo menos un representante de enfermería de urgencias o emergencias, por lo menos un representante de enfermería de la unidad de ACV, por lo menos un representante de la enfermería de la unidad de cuidados intensivos y un representante del personal de fisioterapia. Estos son los documentos mínimos que deben ser anexados o de los profesionales mínimos que deben ser anexados durante este proceso. En cuanto al grupo de neurólogos, entonces a los neurólogos que hacen parte del servicio se les debe anexar el diploma de grado informando pues el grado de neurólogo como tal, el certificado actualizado del NIH, sabemos que tiene una validez, una validez de aproximadamente dos años en la gran mayoría de instituciones que lo certifican y el certificado para la evaluación de la escala de ranking. Entonces, esos son los tres documentos que se deben anexar por cada neurólogo que hace parte del centro de ACV. En cuanto al personal de enfermería, entonces, para el personal de enfermería se debe anexar el certificado de grado. Cuando hablo aquí personal de enfermería, hago referencia a cada uno de los representantes, o sea, los enfermeros jefes de cada uno de los tres sitios que hablamos, emergencia, unidad de ACV y unidad de cuidados intensivos. Entonces, un representante de cada uno de esos departamentos debe presentar su diploma de grado que básicamente informa su título como enfermero jefe y el certificado de NGH también debe presentarse. El personal de fisioterapia debe presentarse, debe presentar entonces su diploma de grado dentro de estos documentos. Y adicionalmente, la persona que está encargada del registro de indicadores de calidad de la institución, que sabemos que no siempre es un enfermero o un fisioterapeuta, hay diversos profesionales que participan o que están encargados de coordinar ese programa de certificación o de indicadores de calidad, debe presentar entonces su diploma de formación, su diploma de grado y estar capacitada obviamente en la ejecución de la escala de ranking. El documento 3 es el documento de capacitación al equipo de enfermería. Entonces, cuando hablamos de equipo de enfermería, hablamos de enfermería, o sea, los jefes de enfermeros y de los auxiliares o técnicos de enfermería. Este certificado debe ser de por lo menos cuatro horas al año, esa debe ser la intensidad horaria, con temas relacionados a deglución, control de temperatura, control de glicemia, movilización, prevención secundaria, uso de anticoagulantes, identificación temprana de signos de sepsis. Entonces, todo eso debe ser realizado durante una capacitación. Ahora, la jefe de enfermera en cuanto a este documento debe presentar esta capacitación de alguna de estas tres formas. O sea, ella pudo haber realizado el proceso, el curso de formación de enfermería del programa ANGEL, que está disponible para todos, es un curso absolutamente gratuito. puede realizar, esto realmente más para los, para las, los que participan, para la población de Brasil, para los centros brasileños, los cuales pueden presentar un curso de formación que fue realizado por la Asociación Brasilera de Enfermería, junto con el Global Strogalagian, que realizó un curso de formación. La idea es que más adelante podamos realizar estos cursos de formación de enfermería desde las diferentes asociaciones neurológicas del resto de los países participantes o un curso de formación local que sea impartido por un profesional competente y certificado. Entonces, por ejemplo, una enfermera que haya realizado el programa de enfermería ANGEL puede capacitar al resto de profesionales de enfermería o un neurólogo que tenga también toda, que esté capacitado en cuanto a esos temas de deglución, de enfermería y de cuidados en general, también puede realizar ese, ese certificado. en la charla anterior o el video no es así, saber dejar si fueras a hablar, sí, sí. Doctora Noemí, está con el... Ok. Agradezco, silencien sus micrófonos, por favor. Doctora Noemí. Ok, muchas gracias. Y en cuanto a los personales, a los auxiliares o técnicos de enfermería, básicamente se aceptará una capacitación local impartida por un profesional idóneo para este tipo de temas. El documento número cuatro es la capacitación al equipo de enfermería, pero aquellos que hacen parte de la atención aguda y también hace referencia tanto a los jefes de enfermeros o jefes de enfermería como a los auxiliares y técnicos. Para los jefes de enfermeros, entonces, se tendrá en cuenta también el curso de formación de enfermería del programa ENSEL o un curso de formación local que se ha impartido por un profesional competente y certificado con una intensidad horaria de por lo menos dos horas al año. Mientras que para las enfermeras auxiliares o técnicas se valdrá la capacitación local impartida por un profesional idóneo. El documento número cinco es el documento de capacitación de médicos de emergencia. Sabemos que esta es la puerta de entrada y de la rápida identificación de los pacientes con ataque cerebrovascular muchas veces depende el desenlace final de nuestros pacientes. Estos deben poseer por lo menos un certificado de cuatro horas al año mínimo y se tendrá en cuenta por ejemplo llenar una lista de asistencia de una capacitación local. Entonces, el jefe de neurología del servicio puede convidar, puede invitar al servicio de urgencia a todos los médicos que hacen parte del servicio de urgencia y dictarle una capacitación de por lo menos cuatro horas al año informando cuál fue la tabla de contenido que se realizó durante la capacitación y si se realizó algún método de evaluación. No necesariamente tiene que ser una prueba o un test específico sino algún taller o algún otro método de evaluación. El documento número seis es la capacitación de médicos en las unidades de ACV, de hemodinamia y en la unidad de cuidado intensivo para los pacientes neurológicos. Deberá tener una carga horaria mínima de ocho horas al año teniendo y se aceptará por ejemplo certificada del ANCHEL Estroga Academy o una lista de asistencia de capacitación local que también se ha impartido por un profesional idóneo informando nuevamente la tabla de contenido de esa capacitación y el método de evaluación que se llevó a cabo. El documento número siete es la capacitación del servicio de fisioterapia y de terapia ocupacional la cual debe contar con por lo menos una carga horaria de cuatro horas al año. Esta puede ser una capacitación específica o puede ser una lista de capacitación local. Entonces todas las fisioterapias o la fisiatra muchas veces por ejemplo de la institución puede programar una capacitación para todo el equipo que participa en el proceso de fisioterapia y de terapia ocupacional informando también la tabla de contenido y los métodos de evaluación. Hasta allí son los documentos básicamente de capacitación y de los profesionales. El documento ocho se debe informar del protocolo de atención implementado debe estar impreso debe estar en el servicio disponible para todos ok y ese protocolo de atención puede estar basado en algunas guías prácticas de la academia americana de la academia europea etc. Y el documento número nueve es la ruta de atención al paciente independientemente de la llegada si un paciente que llega a través de ambulancia si hay un sistema de prenotificación si se ejecutan algunas actividades a partir de ese programa de prenotificación si el paciente llega por sus propios medios si llega en helicóptero etc. o si es un evento cerebrovascular que sucedió a nivel intrahospitalario entonces cuál es la ruta de atención que sigue ese paciente independientemente de la llegada a la institución el documento número diez básicamente el registro de indicadores de desempeño el registro de indicadores de calidad que básicamente todos los centros deben poseer por lo menos cuatro meses antes de postularse como centro ACV ese registro de indicadores de calidad que puede ser realizado como un registro de indicadores locales nacionales regionales o se pueden usar algunas plataformas internacionalmente reconocidas que han generado bastante impacto en la atención de nuestros pacientes con ACV como la RESCUE que registra indicadores de calidad o el SIDS que tiene un protocolo dentro de los diversos protocolos que maneja la plataforma SIDS que es el SIDS QR que es el protocolo específico para indicadores de calidad el documento número 11 entonces el documento del profesional o el diploma del profesional que está que es responsable por ese registro de indicadores de calidad en la institución y el documento número 12 es el plan estratégico para mejorar la calidad de atención entonces cómo se lleva a cabo esa evaluación periódica que se hace para mejorar la calidad de atención muchas veces basados en esos indicadores de calidad que se tienen si hay una retroalimentación por ejemplo a cada uno de los que participan en este proceso una retroalimentación a partir de esos registros indicadores de calidad personal de enfermería de fisioterapia de fonodiología entre otros el documento número 13 es la lista de asistencia a las reuniones del centro de ACV lo ideal es que cada centro haga reuniones periódicas ya sea semanal idealmente y que se lleve un listado de asistencia a esas reuniones del centro de ACV y informar el protocolo del protocolo de la red de ACV y atención prehospitalaria pero pues sabemos que algunos países aún no cuentan con una red de atención nacional a los pacientes víctimas de un ataque cerebrovascular entonces este documento no es obligatorio para todos los países una vez yo anexo mis documentos entonces estamos ya retornando aquí a la plataforma una vez yo anexo mis documentos mi segunda casilla aparece como recibido ya cambio de color naranja a color verde como pueden ver en la imagen y se me activa una tercera casilla esa tercera casilla se llama validación aquí está en portugués perdón validación de los documentos entonces a partir del momento en que yo envío todos mis documentos yo siempre o estoy sugiriendo que el centro envíe un email de certificación al email certificación acb arroba gmail punto com informando que los centros o que todos los documentos fueron anexados ¿por qué? porque hay algunos documentos por ejemplo el documento 1 el documento 2 pueden requerir tres documentos diferentes o tres documentos adjuntos si usted adjunta un solo documento ya el sistema le da como un positivo entonces si nosotros vemos que ya el centro anexó acuntó todos los documentos pero realmente están incompletos probablemente se va a ver afectada esa evaluación entonces lo que yo estoy sugiriendo para los centros es que una vez anexen absolutamente todos los documentos envíen un email a certificación arroba certificación acb arroba gmail punto com ahora bien nosotros desde el programa del grupo de trabajo estamos evaluando frecuentemente esta plataforma viendo cuáles son los centros que ya anexaron todos los documentos y probablemente algunos centros ya habrán recibido un email preguntando o diciéndole mire usted ya anexó todos los documentos y queremos saber si va a anexar algún otro más o si a partir de ahí podemos hacer la evaluación una vez se anexan todos los documentos se envía ese email o se recibe el email por parte del programa de certificación tenemos hasta un mes para que esos documentos sean validados una vez el programa de trabajo el grupo de trabajo realiza la validación de los documentos entonces se hará este link o esta casilla se tornará verde y se entrará en contacto con el centro para determinar la fecha y hora de la visita previo a la fecha y hora de la visita cada centro va a recibir una carta informando la fecha la hora el grupo de evaluadores que generalmente va a estar compuesto por dos personas un profesional de la neurología y un profesional de enfermería esto puede variar dependiendo pues las necesidades y los recursos con los que cuenta cada país pueden ser dos neurólogos por ejemplo en algunos casos también se va a informar al centro qué necesita preparar para esa visita cómo se va a llevar esa visita cuál es el itinerario de la visita con horas con horas con horarios establecidos ok quién debe estar presente en la visita qué documentos debe preparar qué presentaciones están a cargo del centro del centro que se está postulando y toda la información general de la visita se va a enviar previo a esa a esa visita presencial esto quería compartir algunos de los centros que ya han sido visitados entonces tenemos el hospital israelita en Brasil que fue visitado y certificado el hospital de clínicas de Riberón Preto el hospital Nuestra Señora Dos Praceres de Santa Catarina el hospital municipal de Joinville también ya fue visitado y certificado estas fotos son de durante la visita de certificación aquí está la doctora la doctora Sheila visitando este centro aquí está el doctor Pedro Magalhães también visitando los centros del hospital Memorial Artur entonces también esta fue una visita que se realizó más recientemente y que ellos están aguardando la revisión final al igual que el hospital metropolitano de Alagoas el hospital Moíños de Ventos que ya fue visitado y certificado el doctor Octavio Pontes Neto y la doctora Giselle Sampaio fue quien hizo la visita el doctor Pedro también participó y esa fue la foto que se regresó durante esa visita y finalmente una vez se realiza la visita se realiza el Board Review que es la revisión internacional de la certificación que va a contar con los pares evaluadores o sea las personas que participaron de esa visita que van a presentar el centro que fue visitado va a participar también un representante del programa de certificación por parte de la Sociedad Euroamericana de Enfermedades Cerebrovasculares un participante del Comité Ejecutivo Internacional fuera de América Latina entonces aquí contábamos con la participación del doctor Werner Hack que esta fue la primera reunión que se hizo para la certificación de estos cuatro o cinco centros en Brasil y la idea es justamente que esta este comité internacional se reúna mensualmente para evaluar cada uno de los centros que se están postulando a nivel de América Latina este comité internacional es el que al final definirá si el centro es o no es certificado Muchísimas gracias por su atención y vamos a abrir un espacio para para preguntas comentarios y poder resolverlos excelente Tony yo tengo ya un comentario para comenzar un dos centros no Brasil fue visitado mas ainda no fue certificado porque tiene toda estructura mas no fazia ainda coleta de indicadores de calidad entonces estaba con todo pronto para comenzar pero no 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 proceso continuo entonces los visitados comenzaron la coleta y ahora virtualmente vamos revisar estos datos comparando con el pronto con los registros médicos para poder participar del próximo Board Review, porque realmente tenemos sido rigorosos, ¿no, Toni? Entonces, cuando el centro no está pronto para ser certificado, no certificamos. Y por eso, desde ese centro, tenemos preguntado siempre para los hospitales si tienen registro de indicadores de calidad, porque a veces ellos colocan que tienen, ah, tienen, está todo pronto, pero no coletan, eso no es un registro de indicadores, ¿no? Y eso es fundamental para la certificación. Muy bien. Hay algunas preguntas aquí en el chat, principalmente acerca del programa, acerca de la certificación del ranking, que sabemos que la gran mayoría es una certificación paga y costosa. Entonces, desde el programa de certificación, hemos creado justamente ese programa para certificar como esa escala de ranking. Entonces, a través de allá del curso donde dice capacitación, en los próximos días estará disponible un link que dice certificar, certificarme como valor de ranking. Y ahí voy a poder asistir una charla, una clase, una conferencia acerca del ranking. Y finalmente habrán un cuestionario de cuatro preguntas. Se deben, obviamente, responder más de la mitad, por lo menos tres de cuatro, de la forma correcta, y recibirán, entonces, el certificado. La doctora Sheila disponibilizó un Google Form, no sé si está pronto, Sheila. Está pronto, está pronto. Ya pueden hacer, porque yo voy, por ejemplo, semana que viene, y también voy a certificar los centros de Uruguay. Entonces, ya tiene que tener el ranking. Yo voy a pasar para ellos el link. Ok. Entonces, voy junto con el comité, ¿no? El pessoal está ahí, está la Claudia, el Inácio, la Amorim también. No sé si aún está ahí, pero estaban. Entonces, voy junto con el comité local. Estoy, estoy, muy claro. Esa certificación está en español y en portugués, o estará próximamente. Esperamos que mañana, o a más tardar pasado mañana, ya estará en nuestra plataforma, para que cada uno pueda certificar o generar su certificado como evaluador de ranking. Para los centros de Colombia, a través de la Asociación Colombiana de Neurología, se acepta el certificado que se suministra a través de esta asociación, ya fue validada, y ellos cuentan con programas de NEH y certificación de NEH y certificación de ranking. Entonces, para los centros de Colombia pueden hacerlo también a través de la Asociación Colombiana de Neurología. Para los otros centros pueden hacerlo directamente a través de nuestra plataforma. Perdón, si está Pablo por ahí. ¿La clínica alemana no tiene la certificación del NIS y del ranking en español hecha en base a la AHA, también con una certificación avalada? No, 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 Pablo, está falando de la clínica alemana, por eso. Sí, nosotros con Arnold Hoppe, que está por ahí también, la hicimos hace muchos años. Sí. Estaba avalada por la AHA. No está el link funcionando actualmente, no está disponible, hemos tenido algunas dificultades con eso, pero debiéramos ser capaces de subirla nuevamente. Estuvo por muchos años funcionando y efectivamente daba ese certificado. Sí, en el hospital, en algún momento los neurólogos de Uruguay y eso usamos esa página para que se certificaran en el ranking y el NIS y creo que tenía alguna otra más, creo que eran tres escalas, ¿no? No lo recuerdo bien. Sí, ranking no, ranking no, pero el NIH sí, pero hemos cambiado muchas veces las páginas y es muy difícil mantenerla al día desde la página nuestra. Está, perfecto. Entonces, las aulas, tiene la aula del NIH, del ranking, que fue dada en el Global Stroke Alliance en español, que fue el Arnold, el Nelson Navarro y el Carlos Cantu, que está excelente la aula con algunos casos, y yo puedo mandar el link, y yo coloquei el link aquí, del Google Form, con los casos que fueron grabados por Pablo Amaya y por la Liliana, que son los casos bien simples, pero que sirven para certificación. Son cuatro a cinco minutos de entrevista que ustedes conseguen validar para ver si la persona sabe hacer esa escala de ranking, ¿no? Entonces, coloquei ahí en el chat y después va a tener en la plataforma, porque ahí en la plataforma va a ser mejor, porque ustedes van a poder recibir en la hora el certificado, en el final de la avaliación. Sheila, ¿será posible que nosotros pongamos en esta página de la red la certificación que tenemos de la clínica alemana? Digamos, porque nosotros tenemos problemas con nuestra página, pero podría ser que en esta la pusiéramos para todos, ¿no? Perfecto, Pablo. Yo conozco, esta aula de NIH que fue dada por Global, fue con las escalas de NIH de ustedes, que ya están traduzidas para el español, ¿ficó ótimo? Eso, podemos colocar, sí, con certeza. Dr. Pablo, yo lo voy a colocar, voy a pedir para que el equipo de informática entre en contacto con usted para... Con Arnold Hope. Ok, con el Dr. Arnold, perfecto. Con los otros, sí. Los videos de Arnold Hope yo tengo, si es solo colocar en la página, Pablo, o ustedes están en la página de ustedes y nos colocamos el link, porque los videos yo tengo de Arnold, yo tengo. Podríamos poner eso, preguntemos a Arnold. Perguntamos y ahí nos podemos colocar que es de la clínica Alemania, no tiene problema ningún, y colocamos todos los videos, porque fueron traducidos de una manera especial y fueron los pacientes, hubo un proceso detrás para hacer que la traducción fuera adecuada. Claro, no, no, nos colocamos que es de la clínica Alemania, porque lo que importa es que tenga disponible, ¿no? Lo creo que es bueno. O Ángel quiere hablar también. Ángel, buenas tardes. Gracias, sí. Hola, hola Sheila, gracias, hola a Tony, al Dr. Lavados y a todos. Papón iba a proponer lo mismo, a principios de este año, ACN, lo que vamos a hacer es una plataforma, un curso con Pablo Amaya y con otros colegas, Hernán Bayona, en donde se hizo completamente en español, entrenamiento para NIH y para ranking en conjunto, la misma plataforma, con una cantidad de videos explicados paso a paso, con una simulación de pacientes, y una evaluación al final para cada uno emitiendo un certificado. Así que si existe la posibilidad también de hacer algún tipo de vínculo o contacto para que ACN pueda entrar a ofrecer la plataforma, no sé si les parece viable. Agradecemos mucho, Ángel. Lásimosamente, a través de la Asociación Colombiana de Neurología existe un costo que es bajo, pero lo existe, y nuestro compromiso con los diferentes centros es que no genere ningún costo adicional. Entonces, por eso, obviamente, también hago para quienes quieran hacer la certificación para los centros de Colombia de este programa de certificación a través de la Asociación Colombiana de Neurología, pero pues por políticas internas, como tiene un costo, aunque sea bajo, pues no podemos ofrecerlo como tal. Entendido, perfecto. Nuestro compromiso es que sea realmente gratuita la certificación. De acuerdo. El programa de certificación. Bien. Muchas gracias. Tenemos preguntas aquí, Tony, sobre certificación de NIH para los profissionais de enfermería. Sí, los profissionais de enfermería requieren certificarse como evaluadores de NIH, solo que no todos, ¿no? Entonces, hemos decidido desde la organización que por lo menos un representante de enfermería de urgencias, un representante, un jefe de enfermeros de la unidad de ACV y uno de la unidad de cuidados intensivos tenga esa certificación. Dice, no tenemos UTI. ¿Cómo debemos proceder, Sheil? En portugués están preguntando. No tenemos UTI. No tenemos UTI. No tenemos UTI, ¿no? No tenemos UTI. No tenemos UTI. ¿A gente no tenemos UTI neurológica? ¿A gente no tenemos UTI, pero yo quería saber si las UTIs, las UTIs que a gente tiene un montón aquí dentro de los palos de las clínicas de São Paulo, si a gente tiene que entrenar todas las UTIs, ¿cómo que a gente tiene que hacer? Tenemos que entrenar todas las UTIs que atendan el paciente con AVC. Si los pacientes fican en cualquier UTI, tiene que entrenar todo el mundo. Porque, a veces, hay una UTI más clínica, una más cirúrgica, una más cardiológica, ¿no? Ahora, si el paciente puede estar en cualquier una de las UTIs, tiene que entrenar todo el mundo, ¿no? Entonces, puede hacer el curso para todos los profesionales, y luego poner los contenidos y hacer la lista de presencia, ¿no, Toni? Que es lo que estamos solicitando. Eso, puede ser una capacitación local, ¿no? Puede ser alguna persona o coordinador ahí del centro, puede programar una capacitación con horario mínimo, que está ahí, que está informado, y hacer esa capacitación local de todas las UTIs, en un tiempo solo. Hay algunas otras dudas, algunas otras preguntas, yo pienso que ese es el momento para poder resolverlas. ¿Estamos? ¿Algún comentario, sugerencia? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Matías habla de Argentina. Gracias por la presentación. No, solamente un comentario. Perdón, voy a poner la cámara. Quería saber si nosotros, como parte de los delegados de Argentina, tenemos posibilidad de saber o de conocer qué centros han presentado los papeles, o qué centros ya han presentado, en qué etapa están, más que nada para poder ayudarlos desde acá, tal vez mandándoles un email, preguntándoles cómo van con la carga de documentación, si necesitan alguna ayuda, porque no tenemos nosotros esa información a la fecha, y tal vez no creo que podría ser de utilidad, como para también darles un apoyo desde los delegados locales. No sé qué piensan de eso, si hay posibilidad de saber. Absolutamente de acuerdo, doctor Matías, eso es algo que vamos a manejar desde las diversas delegaciones que ustedes tengan acceso a algunas informaciones adicionales. Eso, claro que sí, se va a realizar, porque es muy importante. A veces los centros necesitan un apoyo local allí para algún tipo de eventualidad, y es importante que cada una de las delegaciones locales, nacionales, cumplan esta función. Entonces, sí, vamos a realizar posteriormente alguna reunión específicamente con las delegaciones de cada país, informando cuáles son los centros que por lo menos se postularon, que algunos que... Ya hay varios centros en Argentina que anexaron la gran mayoría de documentos. Yo pienso que la mayoría están esperando solo la certificación del ranking. Creo que es el documento que está faltando, pero ya va a estar disponible. Perfecto, Toni, gracias. Gracias. Hay dos centros prontos en Argentina para certificación, ¿no? Entonces, la idea es que ya podamos hacer, yo hasta iba a hablar con ustedes sobre esto, ya podamos hacer la visita presencial en breve. Entonces, al menos estos dos centros que ya están prontos. Gracias, Gila. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Bueno, igual nuestro email está a disposición. Si tienen alguna duda desde el centro, es certificacionacb.gmail.com. Frecuentemente lo estamos revisando, estamos respondiendo lo antes posible. Existe un grupo de trabajo que está trabajando, valga redundancia, detrás de todo esto. Y, una vez más, agradecer a ustedes la presencia y cuenten con el grupo de trabajo para lo que necesiten. Gracias, Toni. Una pregunta. ¿Las grabaciones, te las pedimos por mail? ¿O cómo podemos hacer? Sí. Sí, a gravación das aulas, nos vamos dejar disponibles para vocês usarem como vocês precisarem. Y los slides también, si precisarem para discutirem internamente también. Bueno, feliz día para todos y un abrazo. Muchas gracias. Ciao para todos. Ciao, ciao. Hasta luego. Un bom dia. Ciao. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias.